Sí, y había, a Colorado lo sigue una página que se llama Ministerio de la Iglesia, algo así. Ministerio de Voz. Ministerio de Voz del Evangelio. Pero sí, también vino un día también acá. Sí. ¿El tatuaje? No, ya vamos a ver. Ya está en través del tatuaje. Así que, así que el Ministerio de Voz, si está viendo esto, nosotros somos religiosos. Ven a poner orden. No, ustedes no. Ustedes tranqui. Respeten un cañón religioso. Acá no hablamos de esas cochinadas. Ah, este es el tema que le dedicaron a Nahuel, coach. Este es el tema que te dedicaron. Jerry CDMX. ¿Cómo se llama hoy el que cantó ayer con Yuridia? Era el de calibre 50, Eden Muñoz. Eden Muñoz, sí. Bueno, el tierno se fue de calibre 50. Dice como que el tierno se fue, el friki se fue. El friki se fue y se vuelve un hombre de verdad. Eso es lo que te quiso decir Jerry. Medio difícil. A ver, vamos a escuchar la canción y después vos das tu opinión. ¿Qué opinas, coach? Sí, sí. ¿Te parece? Bien. Bueno. A ver, gracias. Gracias a John, a Gorocho, a José Paul, a Andras. ¿Qué pasa, Juz? ¿Qué leíste? Decime, decime, por favor. Vayan a la iglesia los domingos, gente. No, ¿qué dice? Falta Jesús en tu vida, Juz. Yo lo sé. Yo era Jesúsa. Mi tía me decía Jesúsa en honor a Jesús. Bueno. ¿Procedemos, coach? Sí, procedemos. Procedamos. Hoy te voy a decir la verdad de mí Que no soy quien cree Que en la intimidad Soy un animal Que no sabe entender No, no Ya no me va a importar Si manchó la cama con intensidad Si no tienes ganas Te voy a meter La idea De lo que te quiero hacer Que mi cuerpo Se quema De tanta pasión Que corre en mi mente La imaginación Ahorita te aclaro Que tierno se fue Pienso en desnudarte Y te la voy a pasar Por tu pecho Esa de río Y de pronto Cosa Que grites mi nombre Una y otra vez Llevarme en tus labios De mis pies a mi cara Oye, es otra más Trenerte en el medio Y me des Una manera Distinta De querer Ponerte la mano Donde sabes bien Seré una bestia Que sin respetar Tomaré tu cintura Y te daré por detrás De tu cuello Morderte hasta hacerte llorar Que rasguñes mi espalda Y me digas que ya Que te duele hasta el alma Y no puedes más Mientras grabo un video Te veo así Con mi celular Me encanta Para ti, chiquitita Para vos, chiquitita Te va a doler Pausa, pausa Pausa Está bien Hace rato decían que era bueno Con esto ya se acaba el friki de Nahuel Pasas el hombre Pero ya el chat se zarpa Pepinillo dice Te la dedico, cunco Pará Pará Lupita dice Te la dedico, cunco Me quieren a la hora de la cintura Y que griten su nombre ¿Sabes qué pasa? Si viene un chico así como él Y me dice esas cosas Yo te juro que me cago de risa Porque no creo ¿Entendés? A ver A ver A que no te anima Claro, no Yo digo a que no te anima Y se mea, digamos ¿Entendés? Porque es como Que se hacen los pillos Y cuando le apura un poco Igual a mí también me pasa Digamos Que yo llevo un flow de Canchera Claro, me apura Pero por lo menos Yo voy con el flow Ya un poco más suelto Él está hecho un señorito Señorito inglés Señorito inglés Acuérdame la canción Pero pasa Por eso él dice Se acabó el tierno El tierno se fue Así Ahora 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 me va a conocer Y me encanta No entendí la parte Que dice Te la voy a pasar Por el pecho Por la espalda Por los labios ¿Qué cosa? A mí me gusta Y dice Te voy a agarrar Y te la voy a meter Por detrás del cuello Te voy a morder Es como que tiene Un montón de referencias Que podría ser mucho peores Pero lo hace muy liviana No, está bueno Porque no dice puntualmente Claro Deja mucho a la imaginación Deja mucho a la imaginación No es Dani Flow No Hay una canción De reggae Que dice Dani Flow La conocí en un bar De puz De puz De puro reggae No Luego yo la inventé a bailar No dejé de bailar De mover el cu El cu El cuerpo Y por eso me dejó temblar Yo pensé eso No paraba de verle Sus te Sus te Sus temores Bueno, la reacción ¿Has de esta canción? Yo no Yo pensé lo mismo Que puso alguien ahí Ya le reaccionaron A esa canción Inocencio No, yo creo que no Escuchá Yo estaba más que segura O la habrá puesto Muchas veces el chat Pero yo estaba más que segura No que yo la había reaccionado Pero que la habían reaccionado Pero si no se acuerdan Ninguno de ustedes No, yo no me la acuerdo Y no creo que sea Lo que te olvidé No Pero escuchá Que lo que dice Daniel Rosa Despertaron a la bestia De Nahuel Me tiene muchísima Demasiada fe Ojalá yo me tuviera La fe que me tienen ustedes Escucha a Nata Dice El Nahuel Andará filoso Después de esta reacción Liberate reina No Liberate reina Dale Dale, dale, dale Seguimos, seguimos Seguimos Dice que ya lo reaccionamos No me acordaba En el canal no está Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá Eh, 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 eh Ve que sí le gustó Sí le gustó Porque mi cuerpo Se quema De tanta pasión Que corre en mi mente La imaginación Ahorita te aclaro Que el tierno se fue Piensa en desnudarte Y te la voy a pasar Por tu pecho Tu espalda Y de pronto hacer Que grites mi nombre Una y otra vez Llevarme tus labios De mis pies a mi cara Detenerte en el medio Y me des Una manera Distinta De querer Ponerte la mano Donde sabes bien Seré una bestia Que sin respetar Tomaré tu cintura Y te daré por detrás De tu cuello Morderte hasta hacerte llorar Que las cuñes mi espalda Y me digas que ya Que te duele estar ya Y no puedes más Mientras grabo un video así Con mi celular Che Yo la dedico a esto Un celular No, mirá la cara Soy yo, amigo Soy yo Completamente yo Es una banda No, me encantó Escuchás que la puedo dedicar Esta canción Yo te bloqueo Yo con esto No la vas a poner Jamás La dedico Y después vemos Pero tipo yo Haciendo esto No la vas a poner Conmigo por lo menos Yo la dedico Conmigo por lo menos No Yo la dedico Después vemos Sabes que me dio Mucho cringe Es de hace 13 años Ah bueno En ese momento Existía pero En ese momento Habrá sido la canción Más Sí, muy polémica Muy polémica No, Nahuel No te desnudes No Tranqui No, está acá con toda la ropa Gracias Hoy la pone Nahuel Dice el chat Bueno, queremos tu opinión Nahuel Porque fue para vos La dedicatoria principal Me tienen demasiada fe Pero Hay un poquito de razón Puede ser ¡Eso! Si quieren el chat El chat Cuento anécdota Que es una cosa Que me pasó anoche Ajá Anoche Que estaba hablando Con una chica Lam Y me pregunta sobre Si hace mucho No estaba con alguien Sí Digo, no Ya hace como un año Ajá Y me pregunta por qué Entre razones No tengo ni tiempo Ni con quién Y me dice ¿Quién dice que no con quién? Fotobomba Eh, 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 eh No, no Esa no Cántalo, cántalo, cántalo Cántalo, cántalo Gol La tiró La tiró Con la puntita del flequillo Y entró al arco Perfecto Sí, con razón me decían el fin de semana estoy complicado para hacer el programa. ¡Mirá los gols! ¡Mirá el chat explota! ¡Sí, gol! Mirá, me recuerda mucho cuando estaba en la preparatoria. Dice, grande Nahuel, vamos, ya coronaste, compa. Crack Nahuel, maestro Nahuel, sí, el gol. Ídolo, máquina fiera. Hoy corona Nahuel. Nahuel coronó. Nahuel coronó. Nahuel siempre metiendo goles. Nahuel coronó. Golazo al ángulo de Nahuel. ¡Dona! ¡Encara, Nahuel! ¡Encara! ¡Encara, Nahuel! ¡Pará, pará, pará! ¡No, no, no! ¡Ya no puede terminar! Ahí no termina. ¿Vos le querés seguir metiendo levadura? O sea, falta la frotilla del postre. ¡Perfecto! A ver, dale. Se arruinó porque le dije que no quería. Me acabo de encontrar un gol un gol del Mundial y vos no querés recibir la copa. No, pero pará, pará, pará. ¿Por qué no? No quiero, mío. Está bien, está bien, sí. ¡Oh! Entonces, aclara, porque no le tiene ganas y porque no tiene ganas, ¿no? Porque usted quiere. No, no es la señorita. Si era la foto bomba eran dos cabezas de enano, pero no te dan ganas. Bueno, está bien. Se dará cuando quiera. Es que Dios le da pan. Es que no tiene hambre. No, 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 no. Está hecho, pero... Yo fui y le dije al árbitro, no, fue upside. No, quiero hacer el gol. Me dio la vuelta y me fui. ¡Gol! ¡Chad! Sigue jugando el partido. Nahuel le robó el gol. Revisamos el bar. Roja. No, coach. Igual clipazo, ¿no? Clipazo. Qué gracioso. Casi rompe la... Che, nos bajaste una banda. Teníamos a Carla y albergue y quedamos como... Ahí vemos que Dios le da batalla a algunas personas y no, no las quieren batallar. 160 personas en vivo, coach. ¿Saben que las podías... Récord de la semana, creo que fue. ¿Saben que las podías poner y no las pusiste? No, amigo, yo te... Amigo, no. Tengo muchísimos mambos en la cabeza. Perdón. Pero, amigo, sí, planta la patata. No, no es tan sencillo. No es tan sencillo. No es tan sencillo. No, verdad, no es tan sencillo. Cuando vos estás en esa, sí. ¿Cómo cuando estás en esa? En esa de plantar patatas. Claro. Bueno, por ejemplo, hay momentos en los que vos no tenés ganas de entablar nada. Entendés simplemente que pase lo que tiene que pasar, lavarte las manos y huerte a tu casa. Tienes razón. Daniel dice esto, resalta al Nahuel. El jefe elige a quién sí y a quién no. Y además... Obvio. Habla de que sigue siendo él el último romántico. Es que es el último romántico. Es el último romántico. Es el último romántico. La verdad que sí. Dice que Nahuel Nahuel es un microondas. Solo calienta las plebitas. Esta dona es para copiar que Nahuelito vaya a coronar. ¡No! Gracias, Iba. Sí, no me cerraste la lección todavía. No, no. No, no. Qué gracioso. ¡Ey, genial! El mejor programa de mi fucking video. Eh, amigo, este programa era el peor del mundo. Lo salvaste, Nahuel. Venía siendo el peor del mundo pero porque nos cortaron la luz porque arrancamos pateados y demás. Pero... No, yo le mando mi abrazo desde acá, Nahuel. Mi abrazo así. Te digo... La verdad que sí. Pero no, seamos pícaros una vez. Estoy bien. Ah, vos te sentís cómodo así. Vos también ahí. Sí, me entró. Esto si no la dedico a la canción. ¿Qué? No la dedico a la canción. No, no. Yo, yo, yo. No la dedico. No, no. Te voy a dar la vuelta en la cara de un cachetazo. ¿Por qué? Y por toda la barbaridad que dice. Pero porque ya el tierno se fue. Ya me cansé de ser tierno. Ya vamos. O sea, si vos la persona con la que ya tenés una personalidad tierna, ahí sí la podés mandar. Para, si Mateo me manda eso, yo te juro que lo voy y lo busco en su casa y me le cago de risa en su casa. Y voy mandando audio mientras me ríe. No podés ser tan boludo. Y pero si ahí te da la gracia. No, pero me le cago de risa. O sea, te digo a Mateo que es mi novio. Digamos, voy a imaginar si me lo manda otro. Le digo, no. Pero si sos un boludo, le digo. Y bueno, pero capaz que gusta eso. Capaz podemos ser amigos, le digo yo. O puede salir muy bien o puede salir muy bien. O muy mal. Banco eso. Bueno, hasta acá entonces esta reacción. Hemos llegado a 160 y pico. Si llegamos a 200, yo vengo una semana con...